Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video de GTA 5, no es muchachos, bienvenidos a una carrera de transformación El día de hoy tenemos transformación Gauntlet 2, modos que están al doble, literalmente que yo no había jugado hace mucho tiempo Así que vamos a ver esta semana que edad, bueno, esta semana ya literalmente no sé cuándo estoy viendo este video Pero probablemente sea pocos días de que cambien las bonificaciones, así que F en el chat por la tardanza mía Pero bueno, vamos a disfrutar entonces los días que quedan en plan algunas carritas de estas, yo creo que están bastante buenas Yo creo que de aquí puede ser algo bastante interesante, así que pues vamos a ver, de momento me va ganando el señor Freddy Así que pues, ojito al Freddy, ojito al Freddy que es nivel 110, domina el hombre, mira como va por esos tubos en plan pegadito Sin siquiera perder tiempo, el tema ahora es cuando nos toquen en plan los vehículos Vale, justo acabo de ver hacia atrás y acabo de ver como una persona se hace tridaz Vale, espérate, vamos llegando, vamos llegando, vamos llegando Vale, esto que es, ok, la moto, vale, 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 esto ya es más familiar Esta moto ya es más en plan, más que ya se me hace más conocida, en plan si me ponen aquí una motico pues ya Ya las carreras son más tranquilas, vale, pues vamos a ver entonces que podemos hacer Esas carreras normalmente, la gente las deja sin ayuda, digo con ayuda entonces pues no sé Estas carreras realmente creo que las puede llegar a ganar cualquier persona Así que pues no sé si tienen ayuda o no, eso sí no tengo ni idea porque me uní automáticamente porque me invitaron Y justo antes de ver pues ya el tipo la empezó así que ni idea si eso está puesto con ayuda o no Que si está puesto con ayuda pues ya saben, en plan lo típico, vale, ese bug súper raro Lo de que si está puesto con ayuda lo raro que sería en plan ganarla porque pues obviamente ahí es como que la probabilidad la tiene cualquier jugador Así que pues no sé, vamos a ver qué hacemos en esta y nada, pues a ver qué sale Ojito, vale, 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 vámonos, 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 vale Aquí, ok, aquí cambiamos de carro supongo ¿Esto qué es? Ok, coche pincho supongo, vale, coche pincho supongo Oigan, pues tengo una leve preguntita, este tipo me va a levantar, bro, este tipo me va a levantar, este tipo me va a levantar, este tipo me va a levantar Me está cogiendo el reúfo Vale, espérate porque, espérate porque no confío en él Literalmente no confío en él, o sea, no confío Prefiero en plan, yo ir en plan detrásito de él y no, y no, y no Bueno, aunque lo puedo, se la puedo intentar hacer Pero no sé, la verdad que no, no estoy seguro Ojito, ojito, como si le cruce el cable y me estrelle Aquí valemos los dos, vale Ojito que se viene la moto Oigan, pues, cosa rara Yo tengo este, este, yo tengo este, ¿qué? Yo tengo este, yo tengo ese, ese, ese carro Pero lo que no tengo Es en plan ese carro, o sea, ¿cómo decirlo? Lo tengo, pero no se le puede hacer nada O sea, yo pensé que cuando uno compraba el coche pincho Uno lo podía tunear, le podía hacer como cosas o algo Pero realmente, o sea, me lo compré Y no he podido en plan aprovecharlo Porque realmente no tiene nada para hacerlo O sea, lo llevé a los Santos Customs Y no le van a entrar porque creo que es muy, bueno Realmente no sé por qué no van a entrar Pero, aquí donde viene mi parte y mi duda Que espero que alguno en el chat, o sea, que alguno en los comentarios me la responda Y es, ¿cómo hay personas en plan que tienen ese mismo carro? Pero, sí lo tienen personalizado O sea, de alguna forma, no sé cómo Pero lo tienen personalizado este carro Este avión, ¿cuál será? El Molotov, supongo No sé cuál sea este avión Que está como, o sea, está como Interesting, bro Está interesting ese avión O sea, lo que os haya visto Ese coche, ese coche pincho con rines Con humo de neumáticos De otro color Y, bueno, no sé si por el sentido de mejoras No sé si le hayan puesto Pero sí lo hice en plan con rines y colores raros Entonces es donde viene mi duda De cómo lo hicieron, bro O sea, que yo sepa No se puede entrar a ningún sitio A no ser Que haya un taller especializado Solo para el coche pincho Que tampoco creo Porque ya lo hice descubierto hace rato Entonces no sé si alguno tiene la respuesta Pues en los comentarios me puede colaborar con eso Porque literal Es una duda existencial que tengo en este momento Y la verdad es que me gustaría saber En plan, cómo hicieron para tener un coche Que real no tiene en plan Sí, como que no tiene ni Ni Santos Custom Ni Bening, nada, ¿saben? ¿Cómo lo haría? No tengo ni idea Pero de que lo hicieron, lo hicieron Y pues ahí está Es la prueba viva de que ¿De qué qué? De que, pues No sé, como que lo hicieron y ya está Vale, pues espérate porque tenemos un pequeño tema Este tipo en plan No sé qué se cree Pero este tipo cree que me va a ganar Y pues las cosas no son así Amigo, déjame te explico cómo funciona GTA GTA funciona en la siguiente forma Tú entras a GTA, ¿no? En plan Haces tus misiones Haces tu nivel Pero cuando entras a competir con una carrera Con el Bifex Estás destinado a perderla, bro O sea, literal Estás destinado a perderla Porque, ajá Aquí el que manda soy yo Entonces te me vas corriendo, hermano Del primer sitio ¡Hala, bro! Te me vas corriendo del primer sitio Que eso me pertenece, ¿vale? Sabe, súper convencido ¡Eh, eh! ¡Eh! ¿Qué te pasó, my bro? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¡Escapen! Te vi ahí como complicado Te vi como complicándote un poquito ¡Ojito! Vale, acabamos aquí medio bien ¡Perfecto! Bien, aquí se supone que si lo adelanto en esta parte Oigan, si él coge el coche pincho primero que yo Se saltó el punto, ¿no? Si él coge el coche pincho primero que yo Lo voy a voltear, bro O sea, necesito voltearlo Porque si no Va a ser bastante F Porque ya vamos llegando a la... Ya vamos llegando al punto Entonces, pues... Ya saben, ¿no? Ya saben cómo se pone la gente Cuando va llegando uno al punto ¡Ojito! Con ese carro ¡Vale! Pero, pues, no sé No sé si esta distancia que llevo ¡Oh! ¡Dale, fix! ¡Dale, fix! ¡Dale, fix! Vale, esta distancia que llevo Es suficiente como para poder ganar Esta distancia que llevo Es suficiente como para poder ganar O sea, tengo que... O sea, carrito 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 Por fitas, bro Por fitas Dale, 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 dale Que no se esté allí con nada Que no se esté allí con nada No me puedo llegar con ningún carro Porque me quita potencia Me corta potencia Y ahora, ahora la moto La moto, la moto También la moto La moto está rara Ahí le debo ese bus atravesado ¿Vale? La moto está rara ¡Ojo! ¿Vale? Ahí está ¡Vámonos! Dale, dale, dale No se cargó el turbo No se cargó el turbo ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Por qué está bajando? ¿Por qué está bajando? ¡No! ¡Dale, dale! ¡Arricárgate rápido! ¡Arricárgate rápido! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que los tengo atrás! ¡Dale! ¡Que los tengo atrás! Motico, motico, motico No me la hagas, por favor Diosito, Diosito Ayúdame con esta carrera Please Diosito, ayúdame con esta carrera Diosito, ayúdame con esta carrera ¡Dale! ¡Vale, vale, vale! ¿A dónde vienes? ¿Dónde vienes? No, no, no No me alcanza, no me alcanza ¿Cuántas vueltas son? ¿Cuántas vueltas son? Son dos, son dos, son dos Dos últimos puntos Los tengo atrás Los tengo atrás, bro Los tengo atrás Dale, 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 dale Dale, fix Ya, gane, 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 gane GG, bro GG GG ¡Vámonos! ¡Qué buena! Esa era, esa era ¡Uf! Bro, o sea, literal Cuando vi que el tipo se volteó Fue como la luz al final del túnel Y literalmente estamos en un túnel O sea, la metáfora queda perfecta Porque cuando lo vi en plan que se volteó Dije, no, gane, gane Literalmente gane Así que, pues, GG Nada, un saludito por acá A todos los que estuvieron participando conmigo Vamos a seguir echando las carreras esta semana O lo que quiera Semana de bonificaciones Y a ver qué pedo Si llego a nivel 500 Que estoy a 497 O sea, estoy a tres niveles De llegar a nivel 5 Así que vamos a ver Bueno, muchachos Un saludito Y nos vemos en el siguiente Vídeo